Evangelio de hoy, domingo, 4 de julio del 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este, el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros, sus hermanas? Y estaban desconcertados Pero Jesús les dijo Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa Y no pudo hacer allí ningún milagro Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente Luego, se fue a enseñar en los pueblos vecinos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Querida comunidad Basemos nuestra reflexión en los siguientes tres puntos Para llevarnos una enseñanza a nuestra vida práctica En este primer punto, reflexionemos sobre las preguntas que se hacía la multitud Al escuchar a Jesús en la sinagoga Jesús llega a su tierra en compañía de sus discípulos Y se pone a enseñar en la sinagoga La gente que lo escucha empieza a realizar varias preguntas Asombrados con sus enseñanzas Se sorprenden de su sabiduría y su poder para realizar milagros Pues lo conocían desde pequeño Y para ellos no era más que un hombre No vieron su divinidad en ningún momento Nunca notaron nada especial en él Se cuestionan porque conocen la procedencia de Jesús Sus padres y demás familiares Se admiran de todo lo que dice y hace Pues Jesús es conocido como el hijo del carpintero Para ellos no es más que el hijo de personas sencillas y humildes Como José y María Y miembro de una familia Que aún habita en el mismo pueblo Estas personas faltas de fe No lograron ver que todo su poder Provenía de su divinidad Se cegaron ante esta posibilidad Para ellos fue más fácil repudiarlo Y escudarse en todos estos pretextos ¿Cuántos de nosotros Puede que estemos haciendo lo mismo Con nuestros semejantes? Por ejemplo Cuando un joven se va a la universidad Y vuelve convertido en un médico Muchos lo critican Y desvalorizan su conocimiento Lo juzgan por ser de procedencia humilde Y muy pocos se alegran De sus metas alcanzadas No dejemos que la envidia Entre en nuestra vida Valoremos y sintámonos orgullosos Que algún hijo de nuestro pueblo Se prepara para servir a los demás Y quiera hacer el bien No hagamos lo que le hicieron a Jesús Que lo rechazaron por su sabiduría Y por sus milagros En este segundo punto Reflexionemos en las siguientes palabras de Jesús Todos honran a un profeta Menos los de su tierra Sus parientes Y los de su casa Los amigos, familiares Y demás habitantes del pueblo Donde Jesús habitó por tantos años No lo recibieron de la mejor manera Se asombraban de sus enseñanzas y sanaciones Pero no lo aceptaban como profeta Pareciera que haberlo conocido por tanto tiempo No les permitía ver la grandeza de Dios Presente en Jesús En sus obras Solo lo veían como un carpintero común y corriente Y no como un enviado de Dios La sabiduría de Jesús Y sus dones Hicieron que no solo sus vecinos Y demás habitantes Se sintieran ofendidos Sino hasta sus parientes Y familiares cercanos Es triste pensar Cómo es posible que la propia familia Le haya dado la espalda En lugar de alegrarse Ni sentirse enorgullosos Por sus obras tan significativas Lo critican Y lo desprecian En nuestra comunidad Sucede lo mismo Existen familias que no son unidas Y que no les importa el bienestar De sus parientes En algunas ocasiones Confabulan en su contra Y muchas veces Les quitan sus pertenencias O los ponen en situaciones peligrosas Esto sucede porque las familias No están conformadas con las bases del amor Y con buenos valores Que hoy sea un día Para cambiar nuestra mentalidad Para renovar nuestro corazón Y para darnos cuenta Que debemos buscar siempre El bienestar y la felicidad De los demás Especialmente de nuestra familia En este tercer punto Reflexionemos en esta frase Del evangelio Luego se fue a enseñar En los pueblos vecinos Jesús al ver que en su tierra No fue bienvenido Y sus conocidos No tenían la fe necesaria En él para hacer milagros Se va con sus discípulos A enseñar a los lugares aledaños Los habitantes de aquel lugar No se alcanzaron a imaginar Todo lo que habían perdido Por su incredulidad Y hostilidad con Jesús Se perdieron de las mejores enseñanzas Y la oportunidad única De ver sus milagros Y sanaciones No dejemos que Jesús salga De nuestro hogar Que su nombre nos traiga felicidad Y que su historia familiar Sea motivo de orgullo Para nosotros los cristianos Pues él nos enseñó Que para ser grandes Debemos ser humildes Finalmente Pidámosle a Jesús Que nuestra falta de fe No nos aleje De su presencia Y le aceptemos Como verdadero Dios Y verdadero hombre Quien vino y habitó Entre nosotros Asumiendo nuestra historia Para darnos la gracia De la salvación Hagamos todo lo posible Por acogerlo Y no dejar que se vaya Lejos de nosotros Ahora Dejémonos interpelar Por las siguientes preguntas Que a partir del mensaje De hoy Se nos propone ¿He llegado a sentir celos Del éxito de los demás? ¿Estoy acogiendo a Jesús En mi corazón? ¿Será que estoy perdiendo Algo bueno Por mi hostilidad Con mi semejante? Oremos Padre Santo Haz que recibamos A tu Hijo Con amor En cada uno De nuestros hogares Que confiemos En su palabra Que acojamos Sus enseñanzas Y nos demos cuenta Lo grandiosas Que son sus obras Que nuestra fe Sea suficiente Para que pueda Hacer milagros En nuestra comunidad Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina Contigo En unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión Te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar La campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos Mensajes Te saluda Tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendiciones Somos Red Católica